La Policía Metropolitana de Cartagena graduó a 50 niños de la Policía Cívica Infantil tras haber cumplido satisfactoriamente capacitaciones en temas comunitarios, cívicos, primeros auxilios y liderazgo con el fin de que sean portadores de todos esos conocimientos a sus familiares y comunidad en general. Los graduados son niños pertenecientes a los corregimientos de Pontezuela y Bayunca con edades entre los 7 y 14 años de edad. El objetivo primordial es que sigan por un muy buen camino, que no caigan desafortunadamente en la dolorosa enfermedad de la drogadicción, que no vayan a ser parte de pandillas, de bandas delincuenciales o temas que no corresponden a un ciudadano de bien. Además indicó que este tipo de actividades y reconocimientos serán ejecutados en gran parte del departamento de Bolívar.